El final de finales de Metal Slug Bueno vamos a ponerle fin A la primera guerra Bueno la primera guerra contra la gente de Marte Esta misión toda esta parte la detesto Así que prepárense para ver muchas muertes Mías claro Odio los misiles inmortales Los odio, los odio, los odio, los odio Voy a morir, voy a morir Bueno no todos los días se muere congelado uno Vámonos, vámonos, vámonos Hay que avanzar lo más rápido que se pueda Alto, 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 alto Siempre detesté esas cosas Es probable que vaya a morir encima de un misil Bueno no, no, no es cierto No me voy a apresurar Voy a avanzar poco a poco Porque si me voy de carrera Tipo speedrun Voy a morir Y se trata de no morir tantas veces O sea ya me entienden Ok, ok Pasa uno Voy yo Casi me muero Pero no Vete prisa Y luego aquí está Allen O'Neill Genial Detesto Allen O'Neill A ver mi turno, mi turno, mi turno, mi turno Si llego Si llegue, si llegue Rápido Si, bombas, bombas, bombas Luego está el puente A un momento Primero está el puente Cuidado, 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 cuidado A ver soldaditos Esperen, esperen Si ahorita llega su turno No sé No creí que lo fuera a sentir Pero de nuevo jugué Meta el look 2 En revivió Esas ganas O sea de descubrir Que pasa aquí Alto, 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 alto El puente A ver Todavía no vamos Todavía no vamos Es que es la historia O sea Esa gente de Marte es muy traicionera Bueno al menos los traicionó Oh oh Ya es hora de morir Era obvio que iba a morir A ver vámonos prisa Rápido En los pocos segundos que somos inmortales Corre, 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 corre Rápido, rápido, rápido Ya basta, ya basta, ya basta Ya se quitó la inmortalidad Pero ellos No dejan de disparar No vi venir ese misil Se los juro A ver, a ver Ya amiguito Ya, 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 ya basta Déjenme salir O sea no sé para qué quiero salir de ahí Si aquí está el pelón Conocido como Rambo Señores Viene con todo Para vengarse de que lo eliminamos En Metal Slug 1 Tengo 10 bombas Tengo 10 bombas Ah, eso es, eso es Ok, va una Ah, ya había saltado A ver, ven, ven Bueno, con esas 8 bombas Que se comió Es probable que no va a durar mucho Ni yo tampoco Sí, lo sé Fue trampa Pero matarlo por las bombas Fue ilegal Pero Vamos, al fin de cuentas ¿Por qué quería matarlo Puro balazo? Bueno, nos deja su Preciosa heavy machine gun Bueno, realmente Él no tenía una heavy machine gun Pero Nos dejó una A ver, a ver, a ver, a ver No dispare Espérate Ok Las instalaciones Ok, ok No, no, no salte Si salto voy a morir Si salto voy a morir Y si no me muevo También Ok, ok Debo saltar, debo saltar No, todavía no Todavía no Eso no está bien O sea, ya llevo dos créditos Ok, de aquí no me muevo Bueno, está bien Si me muevo Cuánta resistencia Por parte del arma de rebelde Vamos Dense prisa, dense prisa Ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo Bombas, bombas Que nos están esperando Nuestros queridos Marcianitos Miren Un Hosmi Alto Aquí había algo Se me pasó Uh, sí Así fuera de fácil Destruir a Hosmi Y aquí sí se destruye Muy fácil Ey, ey, ey Alto, alto Ok, vámonos Vámonos ¿Dónde están mis queridos Marcianitos? Un tanque Oh, oh, oh Destruyete, destruyete Destruyete, destruyete Destruyete Ok, ok, ok ¿Qué me das? 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 Machine Gun Daima G Luego Rock Name No sé Esto huele a 50 mil créditos Gastados Mátalo, mátalo Ya lo había visto Ya había visto al soldado Pero no alcancé A esquivarlo Fue demasiado tarde Ok, ok Alto, alto Quítate, quítate, quítate Miren un Marcianito Encerrado Yo te rescato, amigo Alto ¿Por qué hay Marcianitos Encerrados? No sé Eso solo pasa en meta del Luxe Excelente No morí Bombas Listo, 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 listo A ver Sinceramente Yo mismo ¿Cuántos créditos Calculo? No sé Unos 10 Tal vez Bueno, tal vez estoy exagerando Pero Es que Bueno, ya, ya Siento que ya me quejé Demasiadas veces Por los controles ¿Verdad? Pero No lo sé Ya estoy medio acostumbrado De todas maneras Me están matando ¿Ven? Esta muerte era innecesaria ¿Todo por qué? Por actuar sin pensar Puro saltando Pero bueno Ya les expliqué 20 mil veces Es un poco difícil Comentar y jugar Así que Tenemos que dividir La mente a la mitad Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Bueno, ya basta Dos créditos Aún no son muchos Pero DaimaGi Todos sabemos Quien ha jugado Más de dos No, de hecho Rockname es más difícil Pero bueno Ambos son difíciles Y ya no tengo armas Y son 20 mil marcianos Lo bueno es que Se mueren muy fácil Ok, ok, ok Bombas Ok, tengo 20 Aunque no sirven de mucho Bueno, para Rockname No sirven Alto, alto Pero no Ya llegaron los de Elite Un momento Los de Elite Aquí son de color oscuro En Meta de Slug 3 Los de Elite Son color blanco Y tienen más vida Que los normales Si quieres morir amigo Gracias Ok, que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Un tanque No, aquí no hay tanques Alto Rápido Rápido Oye, no recordaba Que tardara tanto Ok, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Shotgun Bueno, ahorita Si nos precipitamos Luego morimos Es más, primero me acabo La laser Porque aquí no es laser gun Es laser Es lo mismo Pero el nombre Ya saben No desaparece ¿Verdad? No Ok, dámela No tienen idea De lo deprimente Que eso fue para mí O sea Me esperé a acabarme aquello O sea Anseaba hacerlos explotar Con la shotgun Hasta Fio se burla de mí O sea Ya pues Está bien No puede ser Quería ver los tentáculos volando Oh, bueno Una segunda oportunidad Me escuchó llorar el juego Y dijo No, pues hay que darle otra oportunidad Ok Mejor me espero Si vuelven a matarme Con la shotgun Bueno Ya vi Mínimo ya vi uno explotar No la voy a guardar Ya que si la guardo Luego me matan Alto ¿Saben qué? Vámonos 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dejan ser feliz? Es obvio Estás jugando a Metal Slug ¿Qué esperabas? Cuatro créditos Y faltan cincuenta ¿Se imaginan? A ver, a ver Ya vi que no Me les debo poner a un lado Ahí viene uno de élite Detrás de mí Muérete, muérete De una vez Ok, ok, ok Cincuenta mil quinientos Veintisiete marcianos Pues contaron todos Yo sí A ver marcianitos Ya, cávense por favor Deme otra shotgun No hacen así Ustedes no la dejan disfrutar O sea ¿Para qué me dan una shotgun Si no me van a dejar disfrutarla? Largo No sé Los odio tanto Y a la vez Los amo tanto Ya sabe Ey, muérete ya Ok, ok Ya, basta, basta, basta Un arma Un momento Este ya es el final, ¿no? Ya sigue El jefe Casi me muero Si, ¿no? No Ey, mío Ah, no Todavía no es el final Todavía no es el final Alto Vete, vete, vete Ok, aquí me quedo Aquí me quedo Ok, pues ya voy para allá Alto, alto, alto Ya muérete, muérete Shotgun, 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 shotgun Blank Heavy machine gun Ok Ya llegamos Con el final El general Morden Decidió acabarme Y acabar con todo el ejército regular Pero no se daba cuenta de que Iba a ser brutalmente traicionado Es genial O sea, simplemente es genial No lamento morder Juro vengar tu muerte Ah, pero no se moriste Ah Bueno Juro vengar tu traición A ver, Dimanche ¿Saben? Vi esto en algún lugar Que no se puede terminar el juego Porque se congela Bueno Bueno Ya lo estarán viendo ahora ¿Verdad? Si Lo había visto En algún lugar Sabía de la existencia De este gigantesco bug Que no se puede terminar Metal Slug 2 Porque antes de llegar al jefe Se congela el juego Bueno Bueno amigos Creo que Este es el fin Ya no podemos hacer nada Al respecto En cuanto a Metal Slug X Y 3 Queridos amigos Esos videos Ya los Este juego ya lo jugué Y está en el canal Y está en el canal Por lo tanto No quiero manchar la esencia De lo que ya sucedió En estas dos partidas De Metal Slug X y 3 Así que Bueno Creo que Esperaremos un poco de tiempo Hasta estar listo con mi super PC Para poder continuar con los videos Y mis tops Y mi historia Que jamás he terminado En 55 años Pero bueno amigos Esperemos terminar La deuda Con la Metal Slug 4 Y de ahí Terminar las demás Pero bueno amigos Cuídense mucho